Abogados valientes de la República presentaron ante la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad ante la reelección del presidente actual Nayib Bukele. Lo cual no está permitido de acuerdo a nuestros propios conceptos de la constitución política. Esas situaciones en que él ha incurrido obedece a que en su momento puede ser el penado, procesado, penado, ¿verdad? Porque la misma constitución establece que aquellos que se proclamen para ser precandidato a una candidatura presidencial, en este caso el señor Nayib Armando Bukele, pueden perder, no pueden, no que están perdiendo los derechos. La constitución de los cinco magistrados que firmaron esa resolución o esa sentencia en la cual se ha, digamos, amparado, por decirlo así, el presidente, ¿verdad? Como también estamos pidiendo que esa resolución se declare inaplicable de acuerdo a lo que establece la ley de procedimientos constitucionales. Es decir, que no existe ningún motivo para que la candidatura del presidente pase a más, ¿verdad? Porque si pase a más, entonces nos llama a los ciudadanos a la insurrección.